Hola amigos de Foro 4, estamos en Lucas Gym con Melissa Dorame que nos va a ayudar a hacer una rutina para pierna haciendo sentadillas con barra libre. Ahora Melissa, agarramos la barra de donde están las marcas, las sacamos la barra del aparato, las piernas las tenemos que poner aquí enfrente abiertas a la anchura de los hombros. Vamos a bajar con la espalda recta y la rodilla no sobrepasa la punta del pie. Ahora, hacemos la ejecución Melissa, espalda recta, bajamos y subimos, lo volvemos a realizar. De esta manera lo podemos hacer de 4 series de 10 a 12 repeticiones según tus objetivos, descansos de 1 minuto. Estamos en Lucas Gym, yo soy Lucas Flores y estás en Foro 4 TV.